La isla de Sentinel del Norte, en el Océano Índico, es el hogar del pueblo sentinelés desde hace 60.000 años. Los sentineleses se resisten a cualquier contacto con no indígenas y atacan a quienes se acercan a la isla. En los años 90, el gobierno de la India intentó establecer contacto pacífico con los sentineleses. En la actualidad, estas expediciones se han abandonado. Sobrevivieron al tsunami de 2004, replegándose al interior de la isla al ver cómo el océano retrocedía. El mundo exterior supo de su supervivencia a través de esta emblemática fotografía tomada por un guardacostas de la India. Otro pueblo, los Jarawa, vive cerca, en las islas más grandes de la Sandaman. Hasta hace poco, ellos también rechazaban todo contacto con los colonos que han ocupado sus islas. Los Jarawa han sido muy superados en número por los cientos de miles de colonos asentados en las islas. Y su reserva selvática ha sido invadida por cazadores furtivos. En 1998, algunos Jarawa comenzaron a salir de la selva y a visitar las cercanas aldeas de los colonos. Una carretera atraviesa la reserva de los indígenas, facilitando a turistas y colonos un contacto aún más próximo con los Jarawa. Ya se han producido varias epidemias. Por ejemplo, el sarampión. En 2002, el Tribunal Supremo de la India ordenó que la carretera fuera cerrada. Hoy sigue abierta.